que lo que ven gente esto hace que un nuevo video para el canal y bueno quiero enseñarles esta aplicación este programa apk lo que quieren llamarle para bueno escuchar como son los switches de un teclado mecánico si nunca has tenido uno y bueno cuando la descarga dejar el link en la descripción aquí en configuración volumen lo aquí para que se escuche más a la derecha y igual en los dos audífonos en perfil están misiones que básicamente entrando link de disco cuando las teclas te dan kick ups que se hacen con las kick ups se vienen aquí y se compran la predeterminadamente cherry blues puedes comprar cada una de estas y el todo lo que está aquí estos son para que existe el mouse que no sirve por así decirlo y no sé por qué tengo lo tengo activado pero bueno aquí en configuración de anteodo como viene aquí yo quito lo del clic del mouse no me gusta escucharlo tan por así decirlo los audífonos pero bueno aquí pueden comprar las kick ups o sea las los switches por así decirlo con kick ups composiciones estos son los de los logos tv como ven me compré el logo de las red como ven se me actualizo aquí y bueno actualmente este es el que lleva más escuchaciones y bueno que más le digo gente eso es todo después de fácil aquí puedes comprar cinco dólares cinco mil que hay que puedes comprar por así decirlo todo estas creo y bueno pues como pruebo un ejemplo aquí yo le doy la screen y me dan treinta segundos después de treinta segundos después de treinta segundos dejarán de sonar la screen y se pondrán automáticamente las este programa está muy buen ejemplo para acmr si no tienes un teclado mecánico o sea puedes subir igualmente como ven se me pusieron automáticamente esto es muy bueno a la hora de jugar en verdad porque aquí como que te a mí por lo menos he podido jugar un poco mejor para jugar a la hora de jugar no se porque como que siempre se tiene un teclado mecánico y eso te da una satisfacción no te da ventaja pero bueno por lo menos te motiva un poco a como suenan las teclas de los teclados por ejemplo a mí mis favoritas son las cherry green como suenan como suenan y las Kyle Cooper me encanta como suenan estas creo que después cuando tenga media de las simitinas de pulsaciones creo que me compraré estas porque la verdad son las que mejor suenan para mí entretenen mucho esto y esto lo andan usando muchos en videos no solamente en hardcams sino como que en hace mls y en videos normales también osea es muy detenido hacer un video de estos y como ven ya se me puso a las cherry blue normales y vamos a dejar el link en la descripción del programa para que se lo descarguen y puedan probarlo creo que mañana haré un video haciendo un versus de kickcaps osea de los switches perdón de las cherry blue contra los silent a ver cual se escucha mejor a la hora de jugar Fortnite bueno gente eso es todo espero que les haya gustado el canal si tuviera muro sin subir videos aún sigo jugando en Fortnite pero bueno gente nos vemos para la próxima adiós y aquí finalizo el video ¡Gracias!